¿Qué tal amigos? Los saludo desde Córdoba, Argentina. En esta oportunidad comparto con ustedes la reflexión del Evangelio del día jueves 22 de junio del año 2023. Este Evangelio sacado del libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7 al 15, nos presenta la hermosa oración del Padre Nuestro, oración que hemos rezado desde muy pequeños. En el versículo 7, Jesús nos hace una pequeña invitación. Nos dice, cuando pidamos a Dios, no imitemos a los paganos. Nosotros podemos sacar de esa palabra paganos y podemos quedarnos con esta pequeña frase, cuando pidamos a Dios, no imitemos. Es un poco contradictorio porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a rezar porque hemos imitado a alguien. Hemos visto que alguien mayor a nosotros, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros catequistas, nos hemos quedado con esa manera que ellos muchas veces nos pueden haber mostrado de lo que es rezar. Entonces, acá Jesús nos dice, cuando nosotros le pidamos a Dios, no imitemos. Pero después, en el Padre Nuestro, nos presenta las primeras tres oraciones que vamos a decir que son las más importantes. Con estas primeras tres oraciones, Jesús nos invita a ordenar lo que tenemos en el corazón, a ordenar lo que deseamos, a ordenar la manera de lo que vamos a pedirle a Dios. Primero nos dice que las primeras tres partes más importantes son Padre Nuestro, santificado sea tu nombre y venga a tu reino. Estas primeras tres oraciones, si las podemos llamar así, dichas a Dios, dichas a nuestro Padre. Y las otras cuatro oraciones que son más referidas a lo que sale de nuestro corazón, a lo que serían nuestros deseos, a lo que serían nuestras peticiones. Los invito a que sigan profundizando y descubramos la belleza de esta oración y la belleza que Jesús nos presenta como la manera perfecta para referirnos, para llegar al corazón del Padre. Los invito a que sigan reflexionando en www.cristonautas.com y fundacionpane.org Muchas gracias.